Reciban la más cordial bienvenida a este nuestro primer programa, Aspirar al Veganismo, Alimento para el Pensamiento en Solo por Hoy, Espacio Veganista. Solo por Hoy es un espacio veganista ubicado en el 1700A de la antigua carretera Morelia-Patzcuaro a unos pasos del campus de la UNAM en Morelia. A principios de 2020 nos organizamos para que se vendieran ahí alimentos veganos sin ingredientes de origen animal, cocinados por diferentes personas en distintos días de la semana. De ahí el nombre de Solo por Hoy, pues el menú podría variar cada día. Solo por Hoy es un nombre conveniente también en el sentido de que acerca a la población en general, a la información y al estado de ánimo que le permitiría probar alimentos deliciosos, sin carnes, huevos o lácteos. En las últimas tres generaciones se nos ha inducido culturalmente una adicción, consumir productos de origen animal. Este es un desorden alimenticio malsano para las personas que lo padecen, terriblemente dañino con el medio ambiente y extremadamente dañino con los animales usados como recurso alimenticio, especialmente en la producción animal a escala industrial, que es la que garantiza el acceso masivo a estas mercancías, abaratándolas con subsidios de recursos públicos y externalizando los costos mayores, ecológicos y a la salud humana. Infantes de hoy y futuras generaciones de humanos tendrán que pagar las consecuencias de la insostenible forma de producción animal para consumo humano que generamos como base del colonialismo y del capitalismo desde el siglo XVI, pero que se intensificó exponencialmente desde el siglo XX. Una forma más efectiva de combatir una adicción que está obsesivamente inculcada por el sistema social y económico, como lo es la adicción al alcohol y al tabaco, es optar día a día por resistir a la misma sin tener que asumir una conversión casi religiosa, una nueva identidad o un cambio para el resto de la vida. El trabajo individual y colectivo por hacerse llegar de buena información y tomar las mejores decisiones posibles en consecuencia. Elegimos el nombre Aspirar al Veganismo como un juego de palabras que rinde tributo a Henry Spira, nacido el 19 de junio en 1927 en Amberes, Bélgica, y muerto el 12 de septiembre de 1998 en Nueva York, Estados Unidos. Activista por los derechos laborales de trabajadores y promotor de varias campañas exitosas en defensa de los animales en Nueva York. La idea del veganismo como aspiración y no como identidad la tomamos del artículo de Lori Gruen que lleva ese título, Veganismo como aspiración. Por causa de la pandemia por COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 a mediados de marzo, solo por hoy Espacio Veganista tuvo que dejar de ofrecer alimentos preparados. Hoy reabrimos el espacio para ofrecer alimentos para el pensamiento a través de este programa en las redes sociales como Facebook en vivo y YouTube. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenides. Esperamos que les guste nuestro menú de hoy. El tema en general es la fiesta en paz y trataremos los conflictos que hay para que podamos cenar en una mesa compartida con quienes insisten o no ven más opciones que las de comer productos de origen animal. Me presento, mi nombre es Ana Cristina Ramírez Barreto y enseguida se presentan mis compañeros, compañeras que aquí nos acompañan. Adelante. Muchas gracias doctora Ana Cristina y pues mi nombre es Fernando Luna. De igual manera deseo darles la bienvenida a este espacio en el que no solamente deseamos visibilizar a otros animales y a las muchas relaciones que establecemos con ellos sino también problematizarlas un poco y pues sí, darle alimento al pensamiento en este rubro. Y pues no solamente somos nosotras tenemos más compañía y pues que se presenten ellas mismas. Mucho gusto, mi nombre es Lucero Barrera y también estaré aquí en este programa. Espero les guste. Buenos días, tardes, noches, no sé cuándo vean este programa. Yo me presento, mi nombre es Maritruz Rodríguez Simón y estaré aquí acompañándolos en estos programas. Espero les dé su agrado. Muchas gracias a colaboradores de este espacio Aspirar al Veganismo. Presento también a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la licenciada en Artes Visuales y estudiante de la Maestría en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Belinda Cerrato. Ella trabaja en un proyecto de investigación titulado Análisis Estético Aplicado a la Pintura. El juicio final de Hans Hamlin a partir de la concepción schopenhaueriana de Voluntad y Dolor. Y bien, dicho esto, empezamos. Así es, doctora, y a manera de introducción a este tema, a estas circunstancias sobre lo que ocurre cuando veganos y no veganos se sientan a la misma mesa. Y antes de que nuestra invitada nos hable al respecto, les hago una pequeña reseña del artículo Los Veganos Agua Fiestas a la Mesa impugnando la felicidad y negociando relaciones por medio de la comida. Un artículo de Richard Twine escrito en el 2014 del que también les anexo el link para que lo lean completo. En este artículo se habla del Vegano Agua Fiestas que representa conflicto en el seno de lo afectivo, de lo familiar y de lo comunitario. Y es que la mesa familiar posee una importancia simbólica para la historia personal y sentimientos de cualquiera. Entre el Vegano Agua Fiestas y sus allegados omnívoros se despiertan ciertas ansiedades, inconformidades, culpas y con ello una amplia posibilidad de exclusión y o autoexclusión de distanciamiento. Pues el primero se niega a participar de esa afectividad de grupo. El Agua Fiestas causa el efecto alien, es decir, la irrupción en estas formas de felicidad normal. Y no es que sea necesario que el Vegano se amarre deliberadamente en una calorada discusión contra el carnismo de alguien más. a veces es suficiente la sola presencia del Vegano pues representará un impedimento para la felicidad familiar. Los Agua Fiestas están construidos como incómodos y como productores de incomodidad práctica y afectiva pues personifican el cuestionamiento frente a la normalidad de la cultura de la carne. En este tipo de convivencia hay una siempre potencial fuente de enfrentamiento y hasta de rompimiento de algunos de estos lazos. Pero lo sobresaliente de esto es que entre veganos y no veganos pueden establecerse negociaciones y hasta pueden aportar nuevos significados y nuevas formas de convivencia y de felicidad. Y quién sabe hasta se pueda convertir a los omnívoros en practicantes que no practican es decir en defensores de veganos y que de una u otra forma promueven el veganismo pues se llegan a familiarizar con aspectos del veganismo con ideas con conceptos y que paulatinamente pues se hacen se convierten a la ideología otra situación que ocurre es que los veganos demuestran a los omnívoros y hacen que se convenzan por medio de la preparación de alimentos el vegano demuestra sin decir insertando nuevos significados o representaciones sobre el veganismo y que ya no son como aquellas personas extremas de las que tanto se hace mofa y se bromea en las redes sociales aquí nuestro autor encuentra una oportunidad para reparar relaciones fracturadas o de establecer una comunidad afectiva mixta demostrando que las relaciones mixtas de veganos omnívoros y de otras identidades culinarias como usted misma le menciona doctora Ana Cristina pues no solo son posibles sino que también con el tiempo pues los que no son veganos se inclinan al veganismo en conclusión podría parecer intrascendente esta forma de activismo proanimal cocinar para alguien más en favor de los animales no humanos pues sí y esa es la propuesta de nuestro autor ¿cómo ve doctora Ana Cristina compañeras? Muy bien pero antes de que nuestra invitada nos hable de eso el segmento que sigue es el de noticias comentadas por Lucero y Mari Cruz si es que no me equivoco si es así sí entre ellas dos las noticias una noticia la verdad acerca del 23 de diciembre y esta noticia es interesante porque se trata del presidente Andrés Manuel López Obrador quien indultó a un guajolote el cual le regalaron durante una gira que estuvo en Oaxaca y este fue enviado a un santuario de animales para su cuidado y protección varios de sus colaboradores le pedían que no sacrificaran al animal y mencionó que es respetuoso de todos los movimientos y admira a quienes defienden una causa como los derechos de los animales esto se me hace súper interesante ya que es directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador otra noticia que es importante y pasó justo ahora el 30 de diciembre fue que en Morelia un chico llamado Jorge Tinoco que tiene un canal que se llama Comer Vegano se dio a la tarea de buscar los restaurantes veganos que hay en la ciudad y pues ese video nos muestra como ha incrementado las opciones veganas entre ellos está la cochera vegana taco verde es muy interesante como menciona este Jorge este video ya que nos muestra la variedad de guisos la variedad de sabores no sé como un sinfín de productos que podemos adquirir y que a lo mejor algunos no conocemos hay varios locales y también negocios que hacen entregas en partes de la ciudad unos son como Baby Chiquita Vegan o estos son de Vegeta que no tienen un local fijo pero que también dan este tipo de productos sin ningún tipo de cualidad animal otra noticia que también fue super viral fue que en redes sociales en la madrugada del 10 de enero del año en curso en Baja California un señor de 56 años este el cual es sordo perdió su casa y su vehículo tras un incendio causado por un cortocircuito el señor hacía bastantes señas a los bomberos y pues los bomberos al no saber por ejemplo lo que es lengua de señas que también es un tanto importante este trataron de entender lo que él les decía entre ellos era que sacaran a su perro con vida que era lo que más le importaba a él el señor se encontraba bastante desesperado y este y entonces tomó una manguera y aventó la lanzó toda hacia el fuego para para poder bajar esas llamas y poder poder encontrar a su perra lo bueno de esto fue que después de de ello el señor se arrodilló lloró este de alegría de hecho hubo una imagen en Facebook donde se nota que le que llega un bombero y le entrega a su perro y es tan conmovedora que la verdad este es esta parte donde vemos ese amor hacia nuestros compañeritos de vida es una historia que la verdad a mí en lo personal a mí me llegó muchísimo es muy preciosa otra noticia otra noticia importante que creo que va justo a la época y tiene que ver con coronavirus saben que en esta época para no contagiarnos y para cuidarnos muchos utilizamos las mascarillas de plástico o las mascarillas y pues estas se han convertido en una gran un gran impacto contra la fauna salvaje con los hábitats de los pájaros y los animales la verdad es que no se ha desechado correctamente este tipo de utensilios que utilizamos sí para cuidarlos nosotros tal vez pero creo que a la vez estamos contaminando el medio ambiente y pues por ende estamos también agrediendo de una manera indirecta a los animales no humanos se vio que más de 1.5 billones de mascarillas acabaron en el fondo del mar el año pasado esto es un gran peligro para la vida marina entonces creo que es importante que chequemos cómo desechamos nuestras mascarillas dónde las colocamos y cómo nos protegemos porque está bien proteger nosotros de este virus que nos está atacando pero también creo que es importante tomar en cuenta a los que se encuentran a nuestro alrededor ¿no? Sí y nuestra última noticia es acerca de una osita esta osita que pasó 20 años en un zoológico pues básicamente encerrada en una jaula la osita se llama Ina y está marcada por el trauma del cautiverio ya que después de pasar 20 años de su vida compartiendo una jaula muy pequeña en el zoológico el animal camina solo en círculos esto es bastante grave y creo que esta noticia es bastante importante ya que creo que nos muestra lo importante de no asistir a los zoológicos dejar de costearles este con entradas para que esto ya deje de estar sucediendo la verdad pues si es una historia que parte el corazón puesto que como tener un lugar bastante amplio y la osita solo este dando círculos entonces yo les invitaría a todos este a reflexionar acerca de de esta noticia muchas gracias lucero maricruz por presentarnos este panorama tan rico tan vasto tan variado en emociones con respecto a estas noticias que se vuelven interesantes el 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 indulto al pavo que también es una tradición me parece que entre los presidentes de estados unidos el que viniendo su fecha en donde consumen pavo por esto este ritual que le llaman acción de gracias el indulto al pavo es también un gesto interesante de analizar allá y pues para preguntarnos que que efecto puede tener y cómo lograr que el efecto que sea pueda ayudar a crear conciencia entre los consumidores entre las personas que van a tener suficiente tiempo como para pensar en los platillos y pensar en platillos pues que no involucren el sacrificar algún animal hay tiempo para para diseñar una cena muy rica muy colaborativa y pues invitar al pavo a cenar no no como platillo sino a que esté quizá también por ahí vivo y disfrutando esta breve vida que nos toca a todos Fernando quizá algo para comentar en torno a esto que decías del texto de Richard Twain es que él está elaborando a partir de un artículo de Sara Ahmed en donde observa que las feministas tenemos esta vena de aguafiestas quizá puedas comentar un poco más en ese sentido porque porque cuando llegan las feministas este como que el asunto que parecía muy gracioso y muy jocoso de burlense de la mujer etc ya se pierde la gracia y se pone denso la atmósfera se puede cortar con cuchillo así es doctora pues como lo manifiesta nuestro autor efectivamente es un escrito que deriva de hacer visible también esta idea de la feminista aguafiestas también a la mesa porque tanto esta postura la feminista como la animalista pues son productores de incomodidad el estar hablando de ciertos tópicos de ciertos temas pues arruina la atmósfera arruina el ambiente familiar tanto que le preguntan a la feminista por este por el novio este por el casorio por este por la reproducción o incluso por la por el por los roles visibles no el no participar de estar porque socialmente eso le de la manera se pone en entredicho al vegano a la vegana a la mesa quietecito con la cara fruncida con los brazos cruzados porque pues hay alguien sobre la mesa hay alguien estar como está y pues también es un productor de incomodidad es la personificación del cuestionamiento a los roles a las jerarquías y pues como podríamos decirles es como arruina todo aún sin la intención de querer arruinarlo como a veces es suficiente la sola presencia de estas personas para que todo se venga abajo y entonces pues terminan excluyendo tanto la feminista como al vegano o la feminista o el vegano terminan auto excluyendo es decir ahí se quedan con sus roles ahí se quedan hasta con su afecto entonces es por esto que lo interesante de este de este artículo pues es esto es la propuesta de reparar o de iniciar esta o de reiniciar esta esta comunidad afectiva que se puede llevar que nos podemos llevar bien entre veganos y no veganos doctora exactamente ese es el punto que la convivencialidad aunque sea difícil aunque sea ríspida ratos tiene que fluir y tenemos que encontrar las formas de entendimiento y de mediación a mí aquí me gustaría un tanto a contrapelo de los usos y costumbres que prevalecen que hablan de las personas refiriéndose a ellas en términos de vegana o vegano a mí me me gustaría precisar en esta línea que aunque sea un uso socialmente aceptado creo que lo que es vegano es el taco o el platillo es decir es un hecho que ese platillo que está allí ese taco no tiene ingredientes de origen animal pero una persona humana con una vida más o menos compleja y tal vez algo larga creo que siguiendo el hilo de lo que dice Lori Gruen es veganista puede plantearse el veganismo como una aspiración pero no tanto como un hecho cerrado sobre sí mismo y concluido como una identidad como una humanidad aparte en este punto creo que podríamos confluir y encontrar un terreno común muchas formas de gastroidentidades que están moviéndose y que son dinámicas y que están cambiando y que lo importante es eso que quienes asumen el veganismo como aspiración están haciéndose las preguntas incómodas que implican la conciencia y la búsqueda de información sobre quién pagó por lo que tenemos enfrente para comer y tomar las decisiones que lleguen a ser más acordes más más éticas o más necesarias en ese momento y bueno con esto pasamos al plato fuerte de nuestro programa de hoy que es una conversación con una estudiosa de Schopenhauer les quiero presentar cuál es la frase de Schopenhauer que se venía muy bien no de Schopenhauer Arthur sino de su madre en una carta que le manda el 13 de diciembre de 1807 cuando Arthur Schopenhauer este filósofo no tenía más que 19 años y su madre le decía esto en una carta durante los días que tengan lugar mis reuniones puedes quedarte a cenar conmigo con tal de que te abstengas de tus penosas disputas que se me hacen molestas así como todas tus quejas sobre este estúpido mundo y la miseria humana porque todo ello me hace pasar mala noche o tener malos sueños y a mí me gusta dormir bien y bueno pues Belinda hace rato muy bienvenida a este espacio cuéntanos este quién es este personaje Arthur Schopenhauer del que su madre habla tan cariñosamente en vísperas de las navidades déjame de silenciarte para escucharte bien buenas tardes a todos muchas gracias por invitarme y estoy aquí para hablarles un poco acerca de Schopenhauer y su lado pesimista sí es que bueno ya aquí en esta carta que usted acaba de leer se vislumbra parte de esta relación un poco difícil que tenía Schopenhauer con su madre y bueno en varios de sus libros donde habla autores como Luis Moreno Claros acerca de sus datos biográficos apunta mucho a describir este tipo de relación un poco conflictiva que tenía con su madre a raíz de ciertas diferencias en el pensamiento Johanna era escritora y también era pintora y bueno tenían formas muy distintas de ver y de entender la vida Schopenhauer se conoce actualmente mucho por su pesimismo y bueno ya que él afirma que la existencia de sufrimiento y bueno partiendo de que el mundo es dolor es como él nos ayuda a darnos cuenta del valor del dolor del otro y en este sentido la temática de esta de esta de esta plática creo que va muy bien hablar sobre esto que nos 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 promueve Schopenhauer en aceptar el dolor como parte de la existencia pero para entender que que nuestro dolor también es el dolor del otro y él también defiende mucho a los animales y bueno quería también este iniciar con una frase de de él dice el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales la conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad del carácter quien es cruel con los animales no puede ser buena persona y bueno partiendo de ese mismo dolor y nos damos cuenta que el dolor de los animales también es nuestro dolor porque como seres los cuales estamos y somos en esencia voluntad los animales también son tienen esta comparten esta esencia y al igual que todo lo que existe entonces bueno a la anterior frase puedo agregar que vale vale mucho reflexionar acerca de lo que es el maltrato hacia los animales y creo que nosotros los seres humanos no hemos diluido aún esa diferencia seguimos viendo a los animales como algo ajeno como algo distinto y es por eso que hacemos de este mundo un infierno y bueno yo creo que no le faltó razón al filósofo en decir esto ya que el querer y defender a los animales respetarlos pues borra esa diferencia que pudiese existir entre ellos y nosotros y bueno creo que es indudable que si tratamos de hacer una comparación dejando pues también lo que nos caracteriza que es esta racionalidad y entender tratar de comprender el comportamiento animal para descubrir esa bondad que tenemos en nosotros que no solamente bueno es decir no pues el mundo es un infierno el ser humano lo peor no o sea también hay una parte buena una parte rescatable que podemos este trabajar en rescate de la naturaleza y de los animales en síntesis no son pocos los casos en que los seres humanos nos comportamos como animales o peor que ellos también son incontables las experiencias en las que los animales actúan como como si fueran grandes seres humanos nos transmiten amor nos transmiten también sensibilidad y un gran sentido de dignidad lo que nos hace pensar que que las personas que piensan que los animales son tan diferentes al ser humano pues no es así compartimos muchas muchas cosas que nos hacen similares y más bien yo pienso que muchas de las conductas de no respetar a los seres a los a los animales se debe a a que a que muchos seres humanos se sienten o nos sentimos diferentes o muy diferentes a los otros animales y bueno y creo que esta frase de schopenhauer encaja perfecto para para describir como es que a través del egoísmo que es algo de lo que habla también mucho schopenhauer no podemos no podemos entendernos a nosotros mismos no podemos comprendernos entonces solo pensamos en saciar nuestro deseo nuestra afirmar nuestra voluntad sin importar pasar sobre lo que se tenga que pasar y ese es el caso de las personas que no que no respetan la naturaleza que no respetan al medio ambiente y bueno yo pienso que la filosofía de schopenhauer es muy actual y más en estos momentos que vivimos de encierro y de y de contingencia puedo decir que el filósofo nos acerca a ese a ese mundo interior que necesitamos conocer a través de nuestra esencia de de conocer lo que somos y en eso también entra a conocer a a a las personas a a los seres que nos rodean y creo que lejos de ser de guardar este este pesimismo que también en en una interpretación se puede dar pensar que es un filósofo pesimista pero también tiene mucho mucho que decir y creo que nos nos llena de esperanza porque nos nos hace pensar en una liberación en que podemos liberarnos de esa voluntad esclavizadora este a través del arte a través de 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 sentir ese 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 sentimiento de de que de que de que mi dolor también es el dolor del otro y que y que lo y que no puedo este sobrepasar este esos límites el egoísmo de cuentas va a terminar destruyendo la especie destruyendo todo lo que existe todo nuestro mundo y nos invita también a dejar ese egoísmo a negar la voluntad para alcanzar esa salvación que necesitamos y que que actualmente necesitamos tanto en este encierro porque muchas muchas personas este en esta contingencia están están devastadas se sienten mal se sienten incomprendidas y creo que adentrarse en su interioridad no sé les les puede ayudar a enfrentar mejor este mundo como dice Schopenhauer parece un infierno porque cada persona este solo solo se concentra en afirmar esa voluntad pero hay una solución mediante la negación de la de la voluntad esto que mencionas es muy interesante Belinda porque es una apuesta ya en el siglo XIX a una filosofía que que plantea que la esencia de el mundo no solamente existe sino que además es cognosible que la podemos conocer porque vive en nosotros porque somos esa esencia y esto es a lo que se refiere Schopenhauer como voluntad como esa ese querer absolutamente ciego ilimitado que no tiene saciedad y que utiliza la materialidad el tiempo el espacio todas las formas fenomenológicas para darse una eternidad en donde lo que existe pues es una manifestación de esa voluntad de esa esencia avasalladora y lo que Schopenhauer está planteando muy en la línea de la tradición hindú que se empapó de ella pues es esa búsqueda del aquietamiento y de la liberación de esta esclavitud de la esencia del mundo que es la voluntad a través de el ascetismo esta forma de santidad y de poder renunciar a todo a todo a todo o la vía estética que también es sumamente yo creo que esa es la vía quizá más interesante para nosotros y para otros que fueron sus lectores sus discípulos como el mismo Nietzsche más que la de la vía ascética o la de la santidad pero qué filósofo tan interesante porque llegando a hacer planteamientos que son tan radicalmente incómodos como dice su madre Johanna que no la dejan dormir que molestan a los invitados y a ella le gusta dormir bien porque o sea parece que tenemos que aprender a convivir con estas ideas tan tan irritantes tan cuestionadoras de nuestras formas de hacerle para pensando en que nuestra felicidad o nuestro bienestar está en esa línea y resulta que hay quien nos viene a molestar como un tábano así se definía Sócrates en la Atenas en la que vivió soy el tábano de los que dicen que saben y vengo aquí les pico y pues bueno en fin gente molesta tú ¿tú cómo ves Belinda esta relación un tanto ríspida un tanto incómoda de quien tiene algo tan interesante que decir y al mismo tiempo pues tan irritante ¿no? tan que quita el sueño ¿cómo qué te parece a ti? bueno yo pienso que todos tenemos este derecho a a externar este lo que pensamos sea un poco áspero o no lo sea creo que tenemos que estar abiertos a pues a nuevas formas de entender el mundo de entender la vida y creo que Schopenhauer lo deja muy claro al decir y al hablar sobre ese egoísmo este destructor en esa afirmación de la voluntad este nosotros como seres humanos siempre estamos en esa constante afirmación de nuestro deseo sin pensar muchas veces en lo que en lo que el otro este también también desea también necesita entonces este a través de esa negación de la voluntad es que el ser humano puede este reflexionar acerca de este tipo de conflictos uno de ellos este y bueno aplicándolo a nuestra realidad sería entender a los animales tratar de entenderlos y este y pues no solamente a los animales a cualquier persona que que piense distinto a nosotros no somos muy diferentes unos de los otros veganos no veganos creo que todos partimos el mismo dolor existencial creo que debemos de de reflexionar sobre lo que nos hace lo mismo porque somos esencia al final de cuenta somos voluntad y pues esto es lo que nos a lo que estamos condenados a la afirmación constante de nuestro deseo que nos genera esa insatisfacción que nos provoca dolor entonces este desde ahí ya 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 parte ese ese se puede ver ese pesimismo en Schuttenhauer en que la vida es dolor y partiendo de de esa afirmación este tenemos que que buscar esa esa liberación por medio de su negación y ahí entra también esta estas referencias a los a a los hindús y bueno yo creo que lo importante es lejos de este pesimismo nada más este que se puede ver un poco quejumbroso pasar de él y no sé tratar de convivir aprendiendo a pues a respetar al otro en su deseo muy bien sí muchísimas gracias Belinda esta cita que nos leíste acerca de cómo hemos hecho un infierno para los animales de dónde está tomada ah sí sí está en el mundo como voluntad y representación pero ahorita no tengo por aquí la cita pero está se encuentra en el mundo como voluntad y representación ok les vamos a compartir los enlaces ya sea en la página de facebook abajo de este video o en la de youtube para que encuentren los textos de los que estamos hablando textos videos o noticias y yo creo que aquí también viene a colación otro que quiero recomendar que es la conferencia de Carol Adams ecofeminista muy importante que nos dio el 18 de enero del 2018 en el auditorio caso de la UNAM este la conferencia se llama honestidad impura honestidad impura y y es está referida pues en memoria de otra ecofeminista muy apreciada marty kill quien falleció en 2011 y que planteaba que no se trata en el veganismo de aspirar a una pureza este sino más bien de esta impureza de esta de esta condición mezclada mestiza por así decirlo contaminada en el buen sentido de de la palabra que no se puede este limpiar fácilmente y es una conferencia muy interesante para reflexionar sobre las formas en las que este veganismo está incomodando está siendo un tanto crítico incluso de las movilizaciones y de los movimientos más críticos de la historia de las movilizaciones emancipatorias entonces se las voy a recomendar mucho y vamos a poner el enlace hay allí esta algo que Carol Adams destaca mucho es esta objetivación del cuerpo de las mujeres como una carne que se consume y la objetivación del cuerpo de los animales que se van a consumir como un sexo que se ofrece por parte de animales feminizados es ahí un punto de convergencia muy claro en este combate a esta forma de voracidad machista que degrada y depreda sin que depredador sea un una un calificativo o negativo simplemente es la descripción de alguien que come carne y no habría que pensar allí que hay algo que reprocharle sobre todo a los leones o a los gatitos nada que reprocharles pero en el caso de los humanos y las culturas en las que nos hemos educado y formado para no refrenar estas apetencias inducidas pues si tendremos que cuestionarlo y bueno nos acercamos al cierre de nuestro programa estamos ya en la última etapa y si no me equivoco este Fer hablarías algo acerca de esto de llevar la fiesta en paz y pues tengo una pregunta para nuestra invitada Belinda ya que nos trae parte del pensamiento de Schopenhauer y ya que hablamos de la actualidad de los conflictos que caracterizan desde antes desde entonces y aún hoy y los que vienen y dado que es parte del tema que nos trae por acá Belinda ¿sabemos algo de la alimentación de Schopenhauer? ¿era vegetariano por ejemplo? Desconozco ese dato pero si tenía un gusto por los animales y mucho respeto hacia ellos de hecho él tenía un perrito el cual llama Atma y bueno hay una anécdota muy curiosa con el perrito porque este perrito muere él vuelve a adquirir otro otro perrito y cree que es el mismo perrito y bueno aquí se se ve un poco de reflejado pues su pensamiento de que ve de lo general a lo particular que tiene que ver con con esa esencia de que de que ese perrito es el mismo porque cualquier perrito de ese tipo de raza sería para él el mismo porque es en esencia el mismo animal entonces para él era su mismo perrito y bueno en ese sentido puede ver que como estimaba Schopenhauer a los animales pero te digo no sé no sé si muy bien si él era vegetariano no sé no lo sé desconozco el dato pero sería interesante vale no te preocupes tenemos ya nos llevamos de tarea Belinda gracias compañeras hay otra imagen muy poderosa en el en el el mundo como voluntad y el mundo como representación dice que la humanidad está montada sobre una montaña de cadáveres todos los animales que consume la humanidad están por debajo de ella esas condiciones esa esa matanza atroz que no era tan atroz como en los años de Schopenhauer no era para nada lo que estamos viviendo ahora ahora la montaña sería la cordillera del Himalaya algo así y son imágenes muy poderosas de alguien que tiene mucha conciencia de que es lo que está ocurriendo en los procesos planetarios en los procesos orgánicos en el reino vegetal en el reino animal alguien que está muy interesado en todo esto y que toma esto en cuenta sin que efectivamente él haya sido un vegetariano pero era conocedor de las tradiciones hindúes con respecto a no consumir carne de hecho se me olvidó comentar él estuvo estudiando o intentó estudiar medicina y bueno tenía también conocimientos de biología y bueno de ciencias biológicas de hecho también hay otra anécdota bastante graciosa con su rival Hegel donde está Hegel dando una conferencia y creo que no no lo recuerdo bien pero este igual después pongo ahí este les paso la referencia pero están hablando precisamente de algo que tiene que ver con 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 lo biológico y bueno Schopenhauer le gana ahí este la batalla en ese momento a Hegel y se sienta muy muy este muy bien en ese sentido yo creo la única vez que le ganó la batalla a Hegel pero sí era era conocedor de las ciencias biológicas muchísimas gracias Belinda por estar aquí con nosotras con nosotros por disponer de este rato para compartirnos tu pasión por un filósofo sin duda apasionante muy relevante para para la los elementos críticos de la civilización occidental y pues este muy sí sí adelante quería recomendar este libro este en relación con lo que hablan acerca de la de la felicidad y bueno este leo un poco de lo que dice enseña el modo de hacer la vida lo más auténtica y feliz posible y y bueno se llama el arte del buen vivir de Schopenhauer y trae incluye otros ensayos aquí está y es de editorial edad muy bien muchísimas gracias y pues quien quiera luego contactarte para seguir conversando sobre Schopenhauer y estas ideas pues te encuentra en facebook con tu nombre es correcto sí este Belinda hace rato en facebook así me encuentro muy bien muchísimas gracias Belinda por estar con nosotros muchas gracias muchas gracias por por la invitación creo que aprendí aprendí mucho acerca de las distintas este perspectivas de todos ustedes y ojalá les haya gustado este programa a todos gracias y bueno entramos en nuestro último segmento en donde queremos recibir retroalimentación de quien esté escuchando y si nos puede poner en los comentarios si es en la página de facebook o si es en el canal de youtube cuando fue la primera ocasión en la que escuchó la palabra vegano o vegetariano y de parte de quien tenemos ahorita ya no nos va a dar tiempo pero en el siguiente programa abordaremos una historia muy interesante que es la historia del concepto vegano o sea del término vegano originado en 1944 en inglaterra y que que implicaciones tenía y por qué se se utilizó este este término por habiendo quizá otras posibilidades entonces para que por favor nos lo pongan y contribuyan con temas con sugerencias con lecturas con videos que comentar con documentales que comentar en fin esto es alimento para el pensamiento y en esta última etapa Fer tú tienes la palabra que es correcto pues creo que lo que queda por hacer es despedirnos doctora maricruz lucero este y pues a mí no me queda más nada que agradecer el espacio la oportunidad de participar y pues ojalá nos sigan encontrando en redes sociales ahí en el facebook y no sé si probablemente próximas ocasiones ahí en en un en vivo desde solo por hoy doctora y pues no ok bueno pues entonces por acá muchas gracias está técnicamente muy difícil muy difícil pero bueno grabemos y pongamos al aire las botellitas con un mensaje adentro botella al mar doctora compañeros muchas gracias nos encontramos la próxima bye bye muchas gracias por ver nuestro primer capítulo de toda esta aventura no sé si quieren comunicarse con nosotros no se olviden comentarlo algún comentario acerca del capítulo algún tema que quieran que tomemos en cuenta alguna inquietud que tengan nos pueden comunicar con nosotros ya sea por facebook o por youtube y ahí vamos a estar en contacto respondiendo los mensajes los los comentarios y pues muchas muchas gracias por vernos esta primera ocasión y esperamos verlos la siguiente semana gracias a todos Belinda muchísimas gracias creo que este tema es bastante interesante que nos aporta en constante introducción es ahorita en esta pandemia bastante necesaria pues muchísimas gracias doctora Fer Mari también público en general ojalá nos estén visitando constantemente en cuanto a que estemos subiendo video y les agradecemos que pasen buen día muchas gracias y esperamos que estén muy bien ustedes y sus seres queridos hasta luego chau